¡Ey! ¡No te metas, Miguelito! ¡Yo de mamá! ¡Vamos, vamos, güey! ¡Eres el único que no se alienta, bro! ¡Muchas tierras, niño! ¡Woo! ¡Con las nalgotas, mijo! ¡Muchas nalgotas de secundaria con las nalgotas! ¡Ey! ¡Es que no, Miguelito, el de coco! ¡Ey! ¡Ahí viene Héctor! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡ino! ¡No! 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 ¡No!ـ! venue! ¡No! 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 ¡A veces ya estoy citizenado Apple group! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ahí! ¡ enfim! ¡Ey! ¡Ahí yo todo! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Ey di solía! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba Vegetta, puto! ¡Arriba Vegetta! ¡Arriba Vegetta! ¡Arriba Vegetta! ¡Arriba Vegetta! ¡Arriba Vegetta! ¡Arriba Vegetta! Métete, pinche místico. ¡Colvo! ¡Colvo! ¡Colvo místico para este hijo de Marcus! ¡Hijo de Marcus! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡No! ¡Ele! ¡Colvo místico! ¡Colvo místico! ¡Món! ¡Chiuja! ¡Chiuja! ¡Chiuja, chiuja! ¡Fura sangre! ¡Fura sangre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Y hoy veremos los que llegan el triunfo. El Yo Sonemo, Fantástico y Chunga Chunga Chuneo. Así mismo recuerde para el próximo viernes, tendremos la visita de la revelación exótica.